Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva jornada en Mesa Informativa con un adelanto, como siempre, de lo que será esta nueva edición con hechos importantes que han ocurrido en el sur del país. El gobernador regional, Luciano Rivas, inauguró un sistema de agua potable para más de 1.500 vecinos de un sector rural de la comuna de Padre de las Casas, un hito que sin duda marca un antes y un después. Las autoridades regionales de la Araucanía aplaudieron y valoraron sin duda la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental y también el pago efectivo de pensiones de alimentos. El delegado presidencial, José Montalva, estuvo compartiendo y conversando de importantes temas y contingentes, por supuesto, con estudiantes del Colegio Innovate de Temuco. Y también les contaremos que con un éxito rotundo se desarrolló la segunda fecha del Mountain Bike Tour Trek Subaru en Viña Matetik. El deporte extremo sin duda se vive en nuestro país. Con este adelanto comenzamos Mesa Informativa. El gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas, inauguró un sistema de agua potable para ir en beneficio de más de 1.000 vecinos justamente de un sector rural en la comuna de Padre de las Casas. Luego de una espera de 15 años, hoy los vecinos de este sector verán una importante mejora en su calidad de vida. Esto ya que el gobernador Rivas inauguró justamente un moderno sistema en el sector de Dehuepille, entregando, fíjese bien, 388 nuevos arranques domiciliarios que no solo van a beneficiar a los hogares de 1.600 vecinos, sino que también a obras propias de la comunidad, como lo es, por ejemplo, una escuela y un futuro jardín infantil, además de una sede comunitaria. En este marco es que la inversión consideró más de 1.200 millones de pesos, los que hoy se traducen, por supuesto, en bienestar, en calidad de vida y una solución definitiva a un sinfín de incomodidades para las comunidades que hoy día también son parte, ¿no? De estos 19 kilómetros de esta red de agua, como lo es la localidad de Dehuepille, junto a los sectores de Casateja, Entuco, Huitahue y también San Vicente. Tras este hito celebrado, por supuesto, por el gobierno regional que busca sin duda mejorar la calidad de vida de las personas es que la autoridad de la Araucanía destacó que lo importante aquí, si bien son los 388 arranques que considera justamente a más de 1.000 personas que hoy día van a tener agua potable, van a poder abrir la llave y justamente presenciar lo que quizás hace mucho tiempo no se tuvo en ese sector de Padre de las Casas teniendo en consideración además que esa comuna presenta más de 400 comunidades y presentes en esa zona de nuestra Araucanía, es una de las comunas con el número más alto sin duda de comunidades y justamente sectores que son más apartados a los que hoy día está llegando esta ayuda que consiste, por supuesto, en tener agua potable de manera limpia, pura, cristalina y corriente como lo señalaba el gobernador. Pasemos justamente a escuchar sus reacciones. Una comuna como Padre de las Casas que tiene un alto índice de ruralidad, estos son los aportes donde vemos que estamos detonando desarrollo, estamos detonando posibilidades distintas y cuando tenemos una PR lo que también estamos entregando es la posibilidad de emprender la gente puede postular una resolución sanitaria, se pueden generar emprendimientos más allá de lo más importante obviamente que es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos del mundo rural y de las comunidades. Así que felices como gobierno regional junto a nuestro consejo regional de poder estar llegando a nuestro mundo rural de la forma en la que lo estamos haciendo. El gobernador Luciano Rivas además señalaba que cada inversión que ellos hacen hoy día como gobierno regional y que está justamente relacionado con los APR, con la entrega del agua potable lo que busca principalmente es entregar justamente dignidad, calidad de vida a las personas, a los habitantes en este caso de la comuna de Padre de las Casas, pero más que eso poder emparejar la cancha entre lo urbano y lo rural agregando que por supuesto hoy día estas comunidades están contentas de poder recibir un recurso básico que muchas veces se habla de que falta, ¿cierto? Pero no hay una real conciencia, por ejemplo, de efectivamente cuántas familias hoy día no cuentan con agua potable y que hoy día se busca dejar ese número atrás y por supuesto mejorar la calidad de vida de cada vecino, en este caso de la comuna de Padre de las Casas. Y por supuesto que estuvo también su alcalde, el jefe comunal Mario González, quien indicó que esto sin duda es un gran beneficio para toda la comuna porque además esto igual significa un ahorro para el municipio en lo que respecta, por ejemplo, a entregar constantemente el agua mediante el oce de camiones aljibes por lo cual hoy día hay un ahorro pero también hay entrega de felicidad, entrega de tranquilidad a estas familias que por mucho tiempo, por muchos años han esperado justamente que llegue a ese sector el agua potable. Pasemos también a revisar las palabras de Mario González, el alcalde de la comuna. En total son 388 arranques que van a cambiar la vida a las familias con un agua que va a llegar a sus hogares en forma digna, una agua transparente, pura, cristalina y sin duda esto nos tiene muy contentos porque también para el municipio significa un ahorro importante estar trasladando todos los días, ¿cierto? o durante toda la semana a través de camiones aljibes, agua, 50 litros por día, por persona, realmente es muy indigno. Claro, eran las reacciones de Mario González, el alcalde de la comuna, que se refería justamente a esta entrega de agua potable a lo que es avanzar, como dice el gobernador, en emparejar la cancha entre lo urbano, lo rural. Hay sectores que hoy día están más apartados del radio urbano de cada comuna y que hoy día justamente se busca llegar con este importante recurso que va a beneficiar, reiteramos, a más de mil vecinos de este sector de Huepille. Incluso estuvo también presente Janet Hernández, quien es la presidenta de este APR, agradeciendo, por cierto, al gobierno regional por este importante avance para el sector, señalando además que el impacto hoy día es muy grande porque no todos tienen pozos y además dependían muchos vecinos de los camiones aljibes, por lo cual celebró esta noticia, pero además hizo un llamado enfático, tanto a poder disfrutar el agua, pero también a cuidarla. Pasemos también a revisar justamente esas reacciones. El impacto es grande porque todos no tienen pozos y además que dependíamos de los camiones aljibes. Y es una lata. Así que muy contento que todos mis vecinos, los cuatrocientos y tantos socios, ya tienen sus aguas en sus casas y pueden abrir una llave, tal como lo hacen en Temuco. Estar peleando con los camiones que pasaran y que en el verano se nos ponían verdes los estanques, es atroz, o sea, hay que vivirlo para poder saber lo que es no tener lo que es agua. Y ahora ya van a poder gozar de agua caliente en sus casas con el califón, que les cambia la vida totalmente a cien grados. Esas eran las reacciones de la presidenta del APR en ese sector de la Comuna de Padre de las Casas, que en esta ocasión va a ser beneficiado por recursos que han sido aprobados por el gobierno, pero también por el Consejo Regional para ir en ayuda, ir en directo beneficio, sin duda de más de mil vecinos, reiteramos, con por lo menos 388 nuevos arranques domiciliarios que van a entregar un poco de tranquilidad, también felicidad, sin duda, a este sector rural. De Huepille, ubicado en la Comuna de Padre de las Casas, para poder justamente ir avanzando en esta materia, de entregar beneficios directos, de poder además beneficiar a obras propias de la comunidad, donde decíamos una escuela, un futuro jardín infantil, sala cuna también, sumado a las sedes comunitarias. Ya recordamos lo que señalábamos algunos minutos, hay más de 400 comunidades presentes hoy día en el Padre de las Casas, y esa cifra lleva justamente a tomar conciencia de el trabajo que se debe realizar, sin duda, por parte del gobierno regional en esta ocasión, junto con el municipio, y avanzar, entregar agua potable y evitar que ocurra todavía en la Araucanía, que existan sectores que no cuentan hoy día con este recurso básico, eso se busca dejar atrás, y en esta ocasión eso es lo que ha pasado. Lo veían en imágenes ahí hace solo segundos que mostraba Rodrigo Castillo, personas contentas, felices, agradecidas de poder inaugurar, ¿cierto?, este hito que marca, sin duda, un antes y un después, como decían los vecinos, como decían las autoridades, para poder no solamente ahorrar el traslado, por ejemplo, del agua a través de los camiones aljibes, sino que también saber que los vecinos hoy día pueden abrir la llave, y van a tener el agua potable tan esperada, cristalina, ¿cierto?, un agua pura, limpia, que es lo que ellos han anhelado por mucho tiempo. Bueno, con esa información nos vamos a ir a la primera pausa en mesa informativa, pero ya estamos de vuelta. Gracias por ver el video. Desde Temuco y para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana. De lunes a domingo, acompáñenos en mesa informativa con la pantalla de TV UCT Araucanía. Bueno, ya estamos de vuelta en mesa informativa comentando hechos importantes que han ocurrido en el sur del país, y fíjese que las autoridades en la Araucanía valoraron y aplaudieron también la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad parental y también el pago efectivo de las pensiones de alimentos. Como una excelente noticia, calificaron justamente la Ceremis de la mujer, equidad de género, y también la Ceremis de gobierno estaba puesta en marcha de la ley de pensión de alimentos, también conocida como ley de responsabilidad parental y pago efectivo. Esta iniciativa del gobierno del presidente Gabriel Boric busca efectuar, por supuesto, la persecución del patrimonio del deudor para dar una solución en concreta a la vulneración de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, y sin duda, acabar con la violencia económica sobre las madres. Es importante precisar que en la Araucanía el registro de deudores de pensiones de alimentos cuenta con 2.889 inscritos, de los cuales 2.806 son hombres, de todos los cuales estarían privando hoy día a sus hijos e hijas de poder contar con las mensualidades correspondientes al pago de deuda de pensión de alimentos. Respecto de esta entrada en vigencia de la ley, la Ceremis vocera de gobierno en la Araucanía, Verónica López Videla, señaló que están contentas con la Ceremis de la mujer, felices de poder entregar esta noticia, porque no es un beneficio a las madres, es un beneficio que va mucho más allá, y es un derecho, decía la Ceremis, de que los hijos, las hijas, adolescentes hoy día cuenten justamente con esta mensualidad que debe, en este caso, entregar, ¿cierto?, las personas que están privando a sus hijos, a las hijas, del pago de la pensión de alimentos, que hoy día es muy importante, y la Ceremis enfatizó bastante en ese punto, en que no es un beneficio a las madres, sino que más bien es un derecho de los hijos. Pasemos a revisar justamente las declaraciones de la Ceremis de gobierno, Verónica López Videla. Esta iniciativa de ley de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas de pensiones, y yo creo que hoy día entregamos felices estas noticias por las miles y miles de mujeres, pero sobre todo de niños, de niñas y de adolescentes, que hasta ahora muchos de ellos tenían que perseguir este pago, que finalmente es un derecho, y no para las mujeres, sino que es por el bien superior, que es el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. El gobierno del presidente Gabriel Boric les dijo a las mujeres desde un inicio, no las vamos a dejar solas, no las dejamos solas, esta es una ley que va a marcar un antes y un después. Sí, la Ceremis de gobierno también enfatizó en que esta es una ley que marcará sin duda un antes y un después, pero que aquellos deudores de alimentos que adeudan al menos una cuota van a tener que pagarla a través de las cuentas bancarias u otro mecanismo de inversión. Ahora, se hizo énfasis en un eslogan que es no estás sola, y a eso se refirió justamente también la Ceremis de la mujer y a edad de género en la Araucanía, quien detalló que en la región las cifras son preocupantes, son altas, porque hay casi cerca de 3.000 millones de deudas, cerca de 2.900 deudores, en su mayoría hombres, lamentablemente decía la Ceremis, y también aseguraba que esta ley es un apoyo real y un compromiso del gobierno con las mujeres de la Araucanía y también del país. Pasemos también a revisar justamente las palabras de que emitió la Ceremis de la mujer en la región. La deuda debe ser judicializada a través de los tribunales. Posterior a eso, si se adeuda ya un mes, el representante legal, el tutor legal, puede dar inicio a la solicitud de búsqueda, y aquí la búsqueda toma dos canales. Primero se busca si hay fondos en cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión, y se ordena el pago a través de este mecanismo. Luego, si identificamos que no hay recursos en estas cuentas, también podemos pasar a las AFP o fondos de capitalización individual, y también judicialmente se ordena el pago de la deuda para así saldar la vulneración de derechos que están viviendo también los niños, niñas y adolescentes, al no contar con un compromiso que debería ser de sus cuidadores y cuidadoras de asegurar la pensión. La Ceremi también enfatizaba bastante en que este anuncio va a permitir entregar medidas concretas para buscar, por supuesto, los fondos y lograr que hoy día los niños, las niñas y adolescentes no sean vulnerados en sus derechos, porque uno de sus derechos es justamente tener acceso a esta pensión de alimentos. Bueno, en resumen, esta nueva normativa entonces establece un procedimiento de pago especial para el cobro de pensiones de alimentos. Se va a mejorar el acceso a la información financiera de los deudores, haciendo responsable al Estado de investigar los fondos disponibles en las cuentas bancarias u otros instrumentos financieros que el deudor posea para poder justamente efectuar este pago, que ya ha sido anunciado, confirmado por las autoridades. Es importante señalar también que los antecedentes respecto de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones se puede obtener ingresando al sitio web www.pagodeudasdealimentos.cl Usted está viendo en imágenes también justamente este sitio web donde puede encontrar toda la información, todas las consultas que usted quizás puede tener al respecto, cuándo cobrarlo, cómo lo pueda hacer y para ello es importante resaltar también que para poder solicitar esta medida de retención debe existir una o más mensualidades impagas por parte de la persona alimentante, que es justamente la deudora de pensión de alimentos, buscando por supuesto, por un lado, establecer un mecanismo de pago permanente y también poder mejorar el acceso a la información financiera de estas personas que hoy día deben la pensión de alimentos para que esto sea un proceso de ser a las autoridades que se realice con criterios de justicia, pero también con dignidad. Así que ahí está esa información, usted puede investigar, averiguar si es una madre, un padre que está hoy día con una pensión de alimentos al debe, puede por supuesto solicitar la retención entrando a esa página web para obtener todos los antecedentes correspondientes mediante esa plataforma. Los queremos llevar ahora a otro tema muy importante por lo demás, fíjese que el delegado presidencial José Montalva se reunió y se tuvo ahí un encuentro con estudiantes del Colegio Innovarte de Temuco. La autoridad de gobierno participó de un conversatorio con estudiantes justamente de este establecimiento educacional con el propósito de compartir su experiencia política e institucional con los jóvenes de cuarto medio. El delegado enfatizó en que los invitaron a conversar temas muy interesantes, como lo es justamente la política, el rol del delegado presidencial y la participación democrática. Un diálogo que aseguró José Montalva fue muy enriquecedor para todos, tanto para él como también para los estudiantes que están prontos a salir e ingresar, por supuesto, a la educación superior. Un punto muy importante que decía también el delegado es que muchas veces se piensa que los jóvenes no están pendientes de lo que hoy día está ocurriendo a nuestro alrededor o directamente que no les interesa. Bueno, él decía que este encuentro permite, por supuesto, cambiar la visión y comprender que efectivamente hay un interés hoy día en los jóvenes, por ejemplo, de saber qué es lo que ocurre con la política y, por cierto, saber cuál es el rol que hoy día cumple el delegado en nuestra Araucanía. Pasemos justamente a revisar las palabras que emitió José Montalva, el delegado presidencial de la Araucanía. Los niños y los jóvenes que estuvimos el día de hoy ya son protagonistas. Hasta ellos nos invitaron para venir a hablar de temas muy interesantes que tienen que ver con cómo abordar el conflicto, qué se va a hacer en la comisión de gobierno. Al parecer estaban bastante instruidos de la política contingente. A veces nos cree que los jóvenes no están atentos a lo que está pasando y la verdad es que todo lo contrario. Entonces hay que prestar atención a lo que ellos también están pensando. Y esa conversación y ese diálogo tan necesario pudimos tener con nuestros jóvenes, que son finalmente los que van a liderar el futuro en las distintas aristas que se necesitan para sacar adelante un país. Y ahí justo radica la importancia, en lo que decía el delegado, de que este encuentro se podría volver a repetir, quizás en otros colegios, en otros establecimientos, de poder tener un encuentro con jóvenes, en este caso de cuarto medio, conversar temas contingentes, importantes, reiteramos, como lo es en la política, la institucionalidad, el rol que hoy día cumple el delegado y por supuesto también cuál es la situación actual de nuestro país. Jocelyn, quien es una de las estudiantes que organizó también la actividad, valoró esta jornada y por cierto el contacto humano que se produjo, señalando que fue bastante didáctico y que la instancia a los jóvenes hoy día los hace sentirse también más cercanos a esta realidad, mientras que Millaray, quien es directora del establecimiento, que la ven en imágenes, también hizo una evaluación positiva del encuentro con el delegado, asegurando que fue una instancia innovadora, ella se refería ahí como al nombre del colegio, Innovarte, y también una nueva forma de aprender. Pasemos también a revisar esas dos reacciones. Pareció bastante enriquecedora para nosotros los estudiantes, para mí fue bastante buena la charla, fue bastante didáctico y él respondió con mucha simpatía, muy humildemente todas nuestras preguntas, entonces me parece una persona bastante agradable y muy enriquecedora nuevamente para nosotros. Yo creo que es un acercamiento bastante bueno y que debería hacerse mucho más seguido, nos hace estar más cerca y sentirnos más ciudadanos, por decirlo así, nosotros estamos muy próximamente a cumplir 18 años y nos hace sentirnos más cercanos a esta realidad. Es una instancia innovadora, tal vez responde al nombre de nuestro colegio, porque es una forma nueva de aprender. Ya estamos transitando, educación debe transitar a los nuevos tiempos, y en los nuevos tiempos es esto, el diálogo, la formación. Así es que, y cuando viene una visita, para los estudiantes toma mucho más sentido lo que tal vez nosotros como autoridades, como equipo directivo y de gestión, les decimos a los chicos, que aquí ante todo es el diálogo. Eran las reacciones de la directora y también de una estudiante posterior a este encuentro que sostuvieron con el delegado presidencial José Montalva, una actividad bonita, decían también los estudiantes en el cual pudieron tener un acercamiento con el delegado, poder conocer su rol, que es lo que él hace hoy día justamente por la Araucanía. Recordemos que el delegado hoy día es también el representante del presidente en la región y por supuesto ver temas contingentes, relevantes como lo es en la política, cómo deben actuar por supuesto hoy día las autoridades frente a diferentes temas que son hoy día también debatidos en la política, en el Congreso, reiteramos, y por supuesto conocer hoy día el trabajo que se realiza tanto en la región como a nivel nacional. Bueno, con esa información nos vamos ya a la última pausa, pero estamos de regreso en pocos minutos con otro hecho importante y del ámbito deportivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya de vuelta en Mesa Informativa y nos vamos al ámbito deportivo, porque con un éxito rotundo se desarrolló la segunda festa del Mountain Bike Tour Subaru en línea Matetic. Hoy día el deporte se vive en nuestro país. Catalina Vidaurri, Sebastián y Guetze fueron los vencedores en los 60 kilómetros de la segunda festa del Mountain Bike que se realizó en Casa Blanca en la quinta región, donde tuvo su campo base en las inmediaciones de la hermosa viña Matetic que lo puede ver en imágenes con la participación de 1.200 pedaleros en todas las distancias. Lo decíamos, Catalina Vidaurri fue la gran vencedora en los 60 kilómetros, mientras que en los varones el campeón fue el joven Sebastián Guetze con 2 horas y 22 minutos. Este circuito cada año reúne a miles de pedaleros en las distintas locaciones que son elegidas justamente por sus condiciones geográficas de valles, cerros y viña Matetic, como lo ve en pantalla, cumple con varias características cercanas a Santiago en un microclima muy amigable y con postales maravillosas sin duda. Además cuenta, fíjese bien, con distintos grados de dificultad en las rutas que debieron recorrer expertos seleccionados nacionales y también familias completas, todas amantes del ciclismo. También hubo circuitos para otros niveles de pedaleo con dificultad baja, media y alta según la complejidad y exigencia de cada circuito diseñado, por supuesto, para cada formato. Hubo ahí una categoría Kids para niños y niñas de entre 4 a 12 años, el circuito familiar de 20 kilómetros para padres e hijos. También estuvo la categoría Intermedios Mountain Bike con 40 kilómetros, que es justamente ya para los más apasionados por este deporte, que sin duda son bastantes. Y recordemos que nuestro país hoy día tiene ahí un entorno natural sin duda hermoso, privilegiado de poder realizar estos encuentros de alto nivel con postales maravillosas. sin duda y que hoy día justamente abren paso a estos encuentros de alto nivel para poder destacar estos sectores de nuestro país, de nuestras regiones que tenemos hoy día en Chile. Y justamente una de ellas dio paso a esta Viña Amatetic, esta segunda fecha que se desarrolló con un rotundo éxito, sin duda hay que decirlo. Ahí está esa información del ámbito deportivo. Nos gusta informar justamente hechos del ámbito social, educativo, deportivo también, ciudadano. Así que estamos atentos a todo lo que sigue ocurriendo en el sur del país. Y como siempre recuerde que puede sintonizarnos por Canal 50 con señal digital Full HD en Temuco y Padre de las Casas. Y por Canal 61 del Sur desde Talca hasta Coyhaique. Además visite una vez más ahí las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter TV UCT. Ahí nos puede encontrar y vamos subiendo contenido constantemente respecto de los programas que hoy día impartimos informándoles a ustedes todo lo que ocurre en el sur del país. Que tenga una buena jornada, le mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!